NTN24, conversión exclusiva con el autor intelectual y principal promotor de esta resolución. Me refiero al embajador de los Estados Unidos frente a la OEA, Frank Mora. No hemos querido editar esta entrevista. Se las ofrecemos en extenso, desde que comienza hasta que concluye, porque se refiere a distintos aspectos de lo que aquí ha ocurrido. Y también resalta, por cierto, lo positivo que es que este organismo tenga una sola voz frente al mundo sobre lo que ocurre en territorio venezolano. A continuación les dejamos la entrevista que tuvo NTN24 con Frank Mora, embajador de Estados Unidos, ante la OEA. Imagino que hay satisfacción en el gobierno de los Estados Unidos por lograr este consenso en torno a esta propuesta de resolución. No solo los Estados Unidos. Yo creo que el hemisferio, muchos países de la región, debe sentirse satisfecho con lo que hemos podido hacer hoy. Pero no solo en la OEA, conocen la declaración de Santo Domingo, que se coinciden mucho, hay muchos paralelos. Y me parece que es una reacción conductente de la comunidad internacional respondiendo a lo que está ocurriendo en Venezuela y más que nada demostrando que la comunidad internacional no le va a dar la espalda al pueblo venezolano. Embajadora, a mucha gente le cuesta entender cómo se maneja la diplomacia. Pudimos comparar la resolución del 31 de julio con esta de ahora. Ya hay algunos matices. Hubo que realizar concesiones para generar este consenso que hoy día pudimos ver. ¿Qué tipo de concesiones? Mira, si ves, si compara las dos resoluciones, esta resolución tiene mucho más sobre derechos humanos. Claro, han ocurrido varias cosas en Venezuela que hemos tenido que responder. Entonces incluye mucho más de la situación de derechos humanos. Pero el tema de las actas y la verificación que estaba en la resolución anterior están también. Lo que pasa es que tuvimos más tiempo de trabajar el tema, de negociar y de buscar maneras de encontrar consenso. La última vez no tuvimos tiempo. Había una urgencia y realmente no pudimos llegar. Pero nos pasamos por lo menos una semana trabajando sobre este documento. Y realmente creo que es un documento bueno. Podría ser mejor, claro. Pero bueno, la diplomacia requiere de compromisos que hay que hacer. Y negociar y ceder, etc. Pero envía un mensaje claro y condutente de la comunidad internacional, de este foro, que es el foro más importante del hemisferio, expresándose condutentemente sobre la situación en Venezuela. Embajador, no puedo dejar de preguntarle. Hay preocupaciones en las organizaciones de derechos humanos por la solicitud de Brasil de haber retirado el considerando de la Corte Interamericana de Derecho Humano de la resolución final. Es uno de los circuitos de justicia y de derechos humanos más importantes del mundo. ¿Por qué se realiza esa concesión si es la única justicia de derechos humanos que hay en el continente? No, en la Corte Internacional... No, en los considerandos de la resolución, en la primera versión, aparecía la Corte Interamericana de Derechos Humanos considerando sus informes. La Comisión. Y ahora se le retira. Sí. Estuve bastante tiempo con ese tema. Brasil y algunos otros pensaban que la declaración de que dice que hay una especie de terrorismo de Estado era demasiado fuerte para las circunstancias en este momento. Te digo, yo no me gustó que tuviéramos que quitar porque la Comisión Interamericana es una organización imparcial, profesional, independiente, etcétera, con técnicos que trabajan estos temas todos los días en toda la región. Me pareció importante incluirlo. Pero es una acusación que tuvimos que hacer. Eso no quita de ninguna manera el trabajo que ha hecho la Comisión, que varios miembros se expresaron sobre lo que dijo o lo que se expresa la Comisión. La Comisión va a seguir trabajando y va a seguir haciendo sus declaraciones sobre la situación de derechos humanos. Eso no quita nada del trabajo y de la importancia de la Comisión, a pesar que sí tuvimos que ceder en ese párrafo de no incluir el reporte de la Comisión. Finalmente, embajador, mañana cientos de miles de venezolanos salen a las calles en Venezuela y en todo el mundo. Algunos ya en redes sociales empiezan a expresar que están cansados, que no ven mucho optimismo de qué realmente puede suceder. ¿Le quedan aún herramientas a la diplomacia internacional para lograr algún cambio concreto en Venezuela? Yo creo que lo que hemos hecho hoy en Santo Domingo y en la OEA es para espaldar, para que el venezolano que va a estar marchando y luchando por su libertad y por la democracia se sienten acompañados por la comunidad. Entonces, que nosotros no lo vamos a abandonar. No le vamos a dar la espalda al pueblo venezolano. ¿Y si Maduro está jugando al cansancio internacional como ya ocurrió en el pasado? Yo creo que la responsabilidad que tenemos nosotros es, primero, de no cansarnos. Pero segundo, yo creo que es importante apoyar a las fuerzas democráticas, al pueblo venezolano. Decirles, no se canse, estamos con ustedes, lo vamos a seguir apoyando. Al final y al cabo, la comunidad internacional juega un rol muy importante. Pero esto todo se va a jugar realmente en Venezuela. Los actores están dentro de Venezuela. Y la oposición, las fuerzas democráticas tienen en sus manos la oportunidad de un cambio real en Venezuela. Última pregunta. Estados Unidos ha dicho, hemos acompañado a Brasil, a México, a Colombia en sus gestiones. Ayer Brasil y Colombia ofrecieron dos alternativas, reiterar elecciones, hacer un gobierno de coalición. Todo descartado, tanto por Nicolás Maduro como por la oposición. ¿Qué herramientas quedan? ¿O usted cree que ese esfuerzo ya de estos tres países de contacto no va a seguir prosperando? Yo creo que esos canales de comunicación siguen, a pesar del rechazo de eso. Nosotros no apoyamos la reelección tampoco, una nueva reelección en Venezuela. Pero de todos modos, yo creo que hay que seguir e insistir presionando de varias áreas. Hay varias frentes en esta presión que hay internacionales. Y todas son buenas, son importantes. Lo de Santo Domingo, lo de la OEA, lo de los tres países, los europeos también. Todos tenemos, desde nuestras perspectivas, tenemos el mismo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? De apoyar al pueblo venezolano que está luchando por su libertad y que su expresión, la manera que se expresaron el día de las elecciones, se respete. Eso es la meta de todos los países. Y tenemos que ser consecuentes e insistir en ese esfuerzo.